El arpa Este patrón me llevó en su travesía con la luz de aquel velón y su llamita abría Aquel libro encantador que escribió Gabriel García Me dio tremendo estruado con lo que adentro tenía Me traspasó el corazón a aquella foto escondía Mi madrecita, mi amor, la dueña de mi alegría Me alumbró con su fulgor y su risa florecía Y yo que no soy llorón, las lágrimas me salían Recordé con emoción cuando ella me consentía Cuando era mi única opción y mi única compañía Su dulzura, su pasión y su voz de poesía Hoy tengo un peso en el alma pues no la veo hace día Música Música De recuerdos un ciclón, un sueño, una epifanía Un reflejo, una ilusión de mi vieja tanquería Con esa foto un montón de cosas reviviría Mañana mediante Dios Viajo a ti mi consentía Me arrodillaré y perdón con humildad y pleitesía Pa' limpiar mi corazón de tanta bellaquería Aquel que fue tan peleón Que casi no obedecía Que se cubrió de emoción Y aquel por el que sufría Aquel piazo de barrigón Dueño de la rebeldía Aprendió bien la lección Que tanto le repetía Convertí en una canción Todo aquello que sentía Gracias por tu intervención Mamita en mi recorría Hoy veo que tenía razón Todo el tiempo la tenía Con qué pagarte mi amor Mi alma, mi vida y mi guía Gracias por darme el honor Bendición, vidita mía